De esta manera podemos ver un poquito más lo que a lo mejor no se alcanza a ver Por la oscuridad, obviamente Y poder analizar un poco mejor los detalles del video Ahora, vamos a ver esta parte Donde se ve un poquito mejor la cara ¡No mames! ¡Ah, que mira! Ahora hasta voy a intentar hacerla de investigador Porque me pasaron un video de un fantasma Supuesto fantasma Que logra ser captado por un chico Guardia de seguridad nocturno en México Para variar Esto en una empresa de refrescos muy famosos en todo el mundo Coca-Cola Y que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días Creo que ya hasta pasó el mame, ¿no? Pero a mi modo, así es esto Hasta apenas lo traigo Y esto debido a que muchos consideran que es una prueba fidedigna De la existencia de los espectros O de los fantasmas De entes del más allá De lo paranormal Así que vamos a echarle un ojo al video Y veamos qué encontramos ¡No mames, güey! Necesito que alguien venga, güey Eh... Se escuchan cosas, güey Y... No mames, se escucha la puta regadera, güey Del puto baño, güey No mames Necesito que alguien venga, güey Me estoy cagando de miedo, güey Al chile, güey Oigan, güey Oigan, güey No mames, güey No mames, güey No prenda la puta luz, güey No mames, cuchi, güey No sea su gente, güey No mames No mames, güey Hay alguien, güey A la verga No mames Su puta madre, güey No mames No mames No mames Me recuerda un poquito al... Al video de Facundo, ¿no? El de la niña Ay, no seas imbécil Ay, pero bueno Primero que nada ¿Por qué le dicen el fantasma de la Coca-Cola? Bueno, pues porque en el video se ve letreros Con la marca de Coca-Cola, ¿no? Así de simple Pero cuando yo vi este video desde mi celular Me daba la impresión de que todo era como montaje Debido a que se veían como tipo diferencias de píxeles Entre el lente y el ambiente del video Por lo que interpreté que sería como una máscara de edición Ahora vamos a meter este video análisis Porque pues la neta es que ¿qué le puedes encontrar? O sea, es alguien diciendo que es un fantasma Y pues no lo puedes desmentir así nada más porque sí Digo, a menos que sea extremadamente chafa Entonces este pretende ser un video rápido Nada más como para decir Bueno, estos son los puntos por los que yo pensaría que no es real Y estos otros puntos a lo mejor sí darían fe de que sí es real Esto para que cada quien a lo mejor saque sus conclusiones Y diga, ah bueno, pues X Así que vamos a ver qué podemos encontrar Pues bueno, ya estamos aquí en la computadora Y pretendo hacer un análisis rápido Básico pero contundente Para mostrar lo que a mi parecer ¿Por qué debemos pensar que este video es o no real? Y lo primero y más básico que voy a hacer es Este, poner el video en la parte donde Se ve el lente, el fantasma Y aumentarle la exposición De esta manera podemos ver un poquito más Lo que a lo mejor no se alcanza a ver Por la oscuridad, obviamente Y poder analizar un poco mejor los detalles del video Ahora vamos a ver esta parte Donde se ve un poquito mejor la cara No mames Podría ser esta Vamos a meterle un poquito de zoom Se va a estar como que le brilla la pupila Pero si, efectivamente No pareciera, a lo mejor a primera instancia Que fuese una máscara de edición Por lo que, ok Podemos dar el beneficio de la duda Sobre todo aquí por cuando Enfoca y desenfoca Pareciera que Que si es parte del video Que si estaba ahí el rostro Quiero ver las otras partes Donde aparece No lo sé O sea, una cara muy blanca Como con cabello Pareciera ser como la monja ¿No? Este pedazo de la monja O de Jeff the Killer No lo sé No parece moverse el rostro Digo Se ve muy poco Pero no parece moverse Entonces Aquí me surgen algunas preguntas Hola, verga Yo si lo estuviera grabado No estaría subiendo Oh Oh, no ve Qué buen pulso ¿No? Aquí podría entrar un poquito El cliché De por qué todos los Rostros Fantasmales Este No sé No gesticulan Digo A lo mejor estoy diciendo Una estupidez Pero Porque No estaría mejor Así que por lo menos No sé Sacaran la lengua Abrían la boca Te guiñaran un ojito Eso sería más impactante ¿No? Algo que te hiciera pensar Que no es una figura estática Y que el fantasma Realmente está Vivo Bueno Se entendió ¿No? Se entendió lo que quiero decir O sea Que es un ser pensante ¿No? O bueno No sé Cómo se maneja ese pedo Pero si los fantasmas Piensan ¿No? Quiero pensar O no Piensan Digo Si está ahí Se asoma Y te está viendo Es porque está pensando ¿No? Aunque cómo podría pensar Si no tienen cerebro O sea Su cerebro También es Espectral Aquí quiero hacer mención Que A juzgar por los enfoques Enfoque y desenfoque De la cámara Podría parecer que sí Es una figura Que realmente estuvo Y se grabó ahí No se montó después En edición Sin embargo Podría haber sido Un recorte O algo No se puede descartar Que haya sido Aún así Una broma Podría haber sido Lo que sea No sea su gente Güey No mames No mames Güey Hay alguien Güey A la verga No mames Su puta madre Güey No mames No mames No mames No mames Ahora es Ahora es importante Mencionar una cosa En particular El video inicia En un momento Random Lo cual es lógico Es comprensible Ok Pero el que termine Una vez Grabando la entidad Esto sería un factor Para dudar también Del mismo ¿Por qué no siguió grabando? Es ahí donde viene También otro tema La reacción Natural del susto Es muy probable Que alguien al estar En una situación así Ok Vas grabando Por ende vas viendo La pantalla del teléfono O de la cámara Ya que entras a la parte En donde grabas A la entidad Pues te asustas Y por reacción natural Volteas a ver Con tus propios ojos Qué es lo que está pasando Es decir Vas con el celular Lo grabas Y pues haces este movimiento De ¿Qué pedo? Dejando de ver el celular Y por ende En el mismo susto En ese mismo movimiento Mueves la toma Y definitivamente Por muy buen temple Que puedas tener Dudo mucho Que alguien diga Oh Ya lo grabé Pero antes de correr Voy a dejar de grabar Porque ya casi No tengo memoria Pasando a otro aspecto Del video Habría que revisar el audio Sabes En el contexto del mismo Se escucha que la persona En cuestión O sea el que está grabando Va hablando con alguien O eso pareciera A lo que me hace pensar En ciertas posibilidades Si es un guardia de seguridad Y va hablando por un radio Los radios son ruidosos ¿Por qué no se escucha A la otra persona Con la que va hablando? De hecho No se escucha nada A lo que entraría Otra posible respuesta A lo mejor Va hablando por su celular Ok Pero mientras graba Debería entonces Traerlo con manos libres Lo que haría Que se escuchara también A la persona Y es la misma situación Si solamente está dejando Un mensaje en el buzón Porque inclusive Si trae los audífonos No se escucharía Como se escucha El sonido ambiental Ahora todo esto Es suponiendo Que su celular Sea de los que pueden Grabar mientras hablas Porque si tú Haces la prueba Hay muchos teléfonos Que no te dan La opción de grabar Mientras estás haciendo Una llamada de teléfono De grabar video Entonces tú podrás decir Bueno a lo mejor Lleva dos celulares Y yo te diría Bueno tal vez Podría ser Aunque se me hace complicado Pero pues quien sabe O sea se escuchan Hasta los camiones Que pasan por la calle O sea una de las cosas Que aquí me Me sorprenden Primero Es Por qué No se escucha La persona Con la que está hablando Debería de escucharse Algo Del lobo O sea lo primero Si se escucha La regadera O sea Pero si Si escuchan Como afuera O sea se escuchan Los autos Pero no se escucha Nada más Bueno Sus quemidos ¿Qué es eso Que se escucha Ahí? No mames Escucha la puta regadera Wey Del puto baño Wey No se Como que También habla muy fuerte No Yo estuviera en esa posición No se si hablaría Muy fuerte Como que es también Natural hacerle ¿Qué pasó amigo? No vengan No se Yo te podría decir Así Un tipo extra normal De la de No si Es el fantasma Que está hablando Pero No hay nada Como tal Concreto Que No se haga pensar Ni que está hablando Con alguien más Pero pues bueno Eso a final de cuentas Ya Ya es algo Que dejo a su criterio Oye no mames Si es verdad Hay muchas razones Por las que yo En lo particular Dudaría De la veracidad De este video Sin embargo Creo que también Se podría dar El beneficio De la duda No creo En lo absoluto Que sea una prueba Irrefutable De la existencia Paranormal Pero está bien Y divertida Cumple Pero ahora quisiera ¿Escucharon eso? Hola Mi nombre es Annie Tengo 23 años Casi 24 No puedo No puedo Ya quiero dejar De ser virgen Por favor Y bueno amigos Este ha sido el video De hoy Espero que te haya gustado Que te hayas entretenido Un poco Por favor No olviden suscribirse Activar la campanita Para que si Youtube les notifique Cada vez que suba Un nuevo video Y ese pinche speech Muchas gracias A los que ya están suscritos Y siguen cada uno De mis videos Por dejar su hermoso like Que saben que me ayuda mucho Sus comentarios Con sugerencias Si lo que quieran Pero sobre todo Muchas gracias Por tomarte el tiempo De ver este video Hasta el final Yo soy Ram Sargel Y si quieres Nos vemos En el próximo video Chao